Nuestros amigos estaban en la Corporación Cápsula esperando a que Bulma terminara con su trabajo. Ella se encontraba reprogramando a los androides 17 y 18. ¿Tú puedo creer que Bulma sea capaz de reprogramarlos? Diría Krillin. Bulma es muy inteligente. En lo que se refiere a tecnología, es muy eficaz. Diría Yamcha. Si no me equivoco, a lo que ustedes llaman tecnología es toda esa magia que se opera con elementos sintéticos de grado 1 y 2. Diría Goku. Oye, ¿de qué hablas? Diría Krillin. No me digas que crees que la tecnología es magia. ¿De dónde vienes? Bueno, mi padre me enseñó que es considerado un tipo de magia. Aunque hay seres mortales que le llaman magia a todo lo que no se puede explicar. La magia también es una ciencia. Diría Goku. Krillin y Yamcha quedarían en silencio por un momento. Luego comenzarían a reír a cargajadas. ¡Cielos! Este sujeto sí que da gracia. Diría Krillin. Oigan, ¿no conté ningún chiste? Diría Goku molesto. Ya terminé. Diría Bulma al salir. Se veía realmente agotada. ¡Cielos! De verdad que trabajé muy duro para reprogramarlos. 17 y 18 saldrían. Se veían realmente dóciles. Entonces, ¿nada de atacar a la Tierra? Diría Goku. No, ahora ya no tenemos esa necesidad. Diría 17. Gracias a ser reprogramados, tenemos libertad de decisión. Vaya, eso suena genial. Diría Goku. Por cierto, lamentamos las molestias. Como sabrán, nos programaron para eso. Diría 17. Sin rencores. Diría Goku. ¿Tú eres Krillin? Diría 18 al observar a Krillin. Eh, sí, soy yo. Diría Krillin. Entonces llévame a tu casa y hazme tuya. Diría 18. ¿Qué? Diría Krillin desconcertado. No lo puedo creer, tienes mucha suerte. Diría Yamcha. Krillin confundido observaría a Bulma. Esta le guiñaría el ojo dándole a entender que había programado 18 para que estuviese con Krillin. Entonces, ¿nos vamos? Diría Krillin al tomar a 18 y salir de allí cuanto antes. Oye, Bulma, no es justo. Yo también quiero una de esas. Diría el maestro Roshi. Usted no está muy grande para esas cosas. Diría Bulma. Oye, recuerda mi promesa. Diría Goku. Le salvé de la destrucción. Creo que nosotros tenemos que irnos. Diría Yamcha. No, no, aún no. Quiero saber qué pasa. Diría el maestro Roshi. Adiós, chicos. Diría Yamcha al llevarse al maestro Roshi. Entonces, nos quedamos solos. Diría Goku. Oye, no es necesario que seas tan directo. Diría Bulma. ¿Por qué no? Es más práctico. Diría Goku. Algunos mortales pierden mucho tiempo en esas tonterías. Las cosas tienen que ser más claras. Como sea, mejor no hables más. Diría Bulma. Bulma tomaría a Goku de la mano y lo llevaría a su habitación. No tenemos que esperar a la noche. Diría Bulma. Dos días después, Vegeta llegaría. Los soldados comenzarían con la búsqueda de Goku. Es un planeta interesante. Quizás lo conquiste. Diría Vegeta. Señor Vegeta, encontramos al Saiyajin. Diría a Veriblu al mostrarle la ubicación en un mapa. Ya veo. Será mejor ir por él. Diría Vegeta. Vegeta elevaría su ki y saldría volando directo a la ubicación de Goku. En ese momento, Goku descansaba en el jardín de la Corporación Cápsula. Todo cambiaría con la llegada de Vegeta. Un momento. ¿Eres un Saiyajin? Diría Goku. Vaya. Parece que reconoces a tu raza. Diría Vegeta. Claro que sí. Después de todo, soy un Saiyajin. Diría Goku. Entonces, ¿qué onda contigo? Es lo que vine a preguntarte. Diría Vegeta. No te entiendo. Diría Goku. Yo soy Vegeta. El emperador del universo. Conquisto planetas por todo el universo en busca de poder. Diría Vegeta. Puedo darte el respeto que mereces a cambio de tu lealtad. Después de todo, eres un Saiyajin. ¿Lealtad a ti? ¿Sabes quién soy? Soy Goku. El hijo del ángel Whis. Diría Goku con orgullo. ¿Ángel? ¿De qué tontería estás hablando? Diría Vegeta. Creo que tendré que demostrarte de lo que es capaz el emperador del universo. Más respeto, enano. Diría Goku molesto. ¿A quién llamas enano? Diría Vegeta furioso. No eres nadie para proclamarte emperador de nada. Por eso está el dios de la destrucción y el dios de la creación. Diría Goku. Son ellos los responsables del destino del universo 7. No tú. Supongo que no dejarás de hablar tonterías. Así que tendré que arreglar esto por la fuerza. Diría Vegeta. Vegeta comenzaría a elevar su ki. Goku quedaría impresionado ya que en su vida había sentido una presencia tan fuerte como esa. Vaya, de verdad parece fuerte. Pensaría Goku. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Bulma dentro de la corporación cápsula al notar los leves temblores en el lugar. Bulma vería desde la ventana cómo Goku se encontraba con otro Saiyajin del que desconocía. Oye, ¿tienes cola? Diría Goku. Claro que tengo cola, idiota. Soy un Saiyajin. Diría Vegeta. ¿Qué pasó con la tuya? Me la cortaron. Diría Goku. No tienes honor. Diría Vegeta. Lo que no tengo es cola. Diría Goku. Vegeta saldría disparado directo a Goku. Llegaría él con un fuerte golpe de puño directo en su rostro. Goku saldría despedido lejos varios metros. Es fuerte. Diría Goku desconcertado. Mientras Goku salía despedido, Vegeta lo lanzaría de un rodillazo. Lo haría estrellarse contra el suelo dejando un gran pozo. Luego Vegeta se elevaría a lo alto del suelo. Comenzaría a canalizar energía y lanzaría una lluvia de ataques de ki a gran velocidad. Cientos de rayos de ki irían directo a Goku. Esto es algo a lo que nunca me enfrenté. Diría Goku desconcertado. Goku volaría a gran velocidad esquivando los ataques. En el suelo se generaría una serie de explosiones que harían temblar todo en la zona. Cielos, eso fue muy peligroso. Diría Goku mientras observaba el suelo. Vegeta en un instante llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Goku quedaría sin aliento por un momento. No podía moverse. Esto te pasa por subestimarme. Diría Vegeta. Yo soy Vegeta, el emperador del universo. Nunca lo olvides. Nada mal. Reía Goku como si estuviese todo controlado. Vegeta quedaría desconcertado por la reacción de Goku. ¿Qué demonios sucede contigo? Diría Vegeta. Goku respondería con otro golpe de puño directo en el estómago de Vegeta. Este quedaría igual que Goku hace unos momentos. Eres fuerte. Esto será emocionante. Diría Goku. Vegeta se alejaría de allí. Se tocaría el estómago apreciando la potencia del golpe. Nunca antes alguien me había golpeado de esa manera. Diría Vegeta. Esto no tiene sentido alguno. Ten cuidado. ¿Será mejor que pelees en serio conmigo o te irá mal? Diría Goku. Esto será muy emocionante. Diría Vegeta. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. En el contacto liberarían gran cantidad de energía. Luego comenzarían a intercambiar golpes de puño a gran velocidad mientras se desplazaban por todas partes. Desde la nave de Vegeta, todos los soldados lo veían todo. No podían creer que alguien fuese capaz de igualar al emperador del universo. ¿Ese sujeto acaso tiene el mismo origen que el señor Vegeta? Diría Beri Blue. ¿De qué estás hablando? Diría Kikono. Solo míralos. Parecen tener el mismo poder. Diría Beri Blue. Solo es un Saiyajin. No es como si no existiesen otros. Diría Kikono. No lo sé. Se parecen más de lo que deberían. Diría Beri Blue. En un momento, tanto Goku como Vegeta se golpearían el rostro mutuamente para alejarse varios metros. Ambos se observarían entre sí por un momento. Estaban recuperando el aliento. Es la primera vez que conozco a alguien con mi nivel. Diría Goku. Cierra la boca. Diría Vegeta. No necesito que me adules. Ya sé. Mejor peleemos en serio. Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Vegeta desconcertado al notar la confianza en Goku. Ya sabes, me refiero a transformarnos. Diría Goku. Vegeta no entendía de lo que hablaba Goku, ya que nunca en su vida se había transformado. ¿De veras este sujeto es capaz de transformarse? Pensaría Vegeta. Goku comenzaría a aumentar su ki. Energía rojiza rodearía su cuerpo. De pronto, Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios. Liberaba una gran cantidad de energía que dejaría desconcertado a Vegeta. ¿Qué clase de truco es ese? Preguntaría Vegeta sin entender qué era lo que sucedía. Vamos. Transformate. Diría Goku. Vegeta quedaría inmóvil por un momento. Ah, como quieras. Diría Goku. Goku pasaría a un lado de Vegeta a gran velocidad. Vegeta ni siquiera había sido capaz de verlo. No es cierto. Diría Vegeta al girarse y ver a Goku. Ni siquiera lo vi. ¿Y bien? Diría Goku. Vegeta lanzaría un ataque de ki hacia Goku. Este rechazaría el ataque como si nada. Vamos, deja de perder tiempo y transfórmate. Diría Goku. Vegeta no sabía qué decir. Terminaría atacando con una lluvia de bolas de ki una tras otra sin descanso. Goku rechazaría todos los ataques como si nada, usando una sola mano. No lo entiendo. ¿Acaso no puede transformarse? Diría Goku. Luego Goku estaba frente a Vegeta como si nada. Vegeta le lanzaría un golpe de puño en el rostro, pero ni siquiera le movería un centímetro. ¡Imposible! Diría Vegeta fuera de sí. Oye. Diría Goku al tomar su muñeca. ¿Por qué no te transformas? No me digas que no sabes. Vegeta se liberaría de Goku retrocediendo varios metros. ¿Qué clase de sujeto eres? Diría Vegeta aterrado. Bulma lo vería todo desde la Corporación Cápsula. Quedaría maravillada con el aspecto de Goku. Cielos, el cabello de Goku con ese color le queda muy sexy. Diría Bulma. Vegeta, responde. ¿No puedes transformarte? Diría Goku. Cielos, no lo entiendo. Eres un Saiyajin. ¿Acaso será el legendario Super Saiyajin de la leyenda? Pensaría Vegeta aterrado. Quizás es una transformación exclusiva de Los Ángeles. Mejor no le diré eso. Pensaría Goku. Bueno, supongo que hasta aquí llegamos. Goku cargaría su puño con Ki. Se lanzaría con todo hacia Vegeta. Al lanzar su ataque, Whis aparecería frente a él. Lo detendría con tan solo la punta de su dedo. ¡Papá! Diría Goku desconcertado. Hijo, lamento interrumpir la pelea. Diría Whis. Oye, estaba por matar a este sujeto que se hace pasar por el emperador del universo. Diría Goku. Eso no está bien. El universo 7 tiene sus dioses. ¿Acaso es un ángel? Diría Bulma al observar a Whis. ¿Cómo sea? Diría Whis. Puede proclamarse lo que quiera. Su presencia y acciones no son realmente relevantes para el universo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Diría Vegeta desconcertado. Whis con la punta de su báculo golpearía el estómago de Vegeta. Este pondría los ojos en blanco y caería al suelo. ¡Derrotó al señor Vegeta con tan solo un golpe! Diría Veriblu aterrada. ¿Acaso es alguna clase de dios? Diría Kiko no desconcertado. Whis señalaría a Vegeta con su báculo y lo haría flotar hacia su nave. Sus soldados sin dudarlo lo entrarían y saldrían de allí cuanto antes. Papá, había que matarlo. Diría Goku. Se cree mejor que los dioses. Eso no es algo que tú debas de decidir. Diría Whis. Los ángeles no tomamos decisiones. Lo hacen los dioses. Pero papá... Diría Goku. Sin peros. Diría Whis seriamente. Bulma llegaría ya que estaba muy emocionada de conocer a Whis. Oiga, ¿de verdad usted es un ángel? Diría Bulma. ¿Quién es ella? Diría Whis. Es Bulma. Es una humana que domina la tecnología. Diría Goku. Oh, ese tipo de magia. Diría Whis. Que la tecnología no es magia. Diría Bulma molesta. Un momento. Goku, todo lo que decías era cierto. Claro. Nunca te mentí. Diría Goku. Mi papá es un ángel. Vaya, un ángel. Diría Bulma al analizar a Whis con atención. Tengo que irme. Diría Whis. Espera. Detendría a Goku. Aún no dijiste por qué viniste hasta aquí. ¿Qué es lo que pasará ahora que Whis salvó a Vegeta? ¿Será que Goku se enterará de que Vegeta es su hermano? Y aún más importante, ¿Wis ayudará a Vegeta después de todo? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la tercera parte de esta teoría de Goku, el hijo de Whis. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.